Oye mi amor, me veo gorda. No te ves gorda, eres gorda. No, claro que no, has rebajado mucho. Muy buena toda la gente de YouTube, aquí os traigo un nuevo video de KDM, aquí estamos viendo desde Minecraft y aquí os traigo otro top 3 trucos con bloques de comandos. Atención, estos trucos para bloques de comandos es solo para la Minecraft 1.2.0.22 en adelante. Así que si vos tenéis una actualización menos que esta, pues vete a la mierda. No, en serio, pero si tienes una actualización menos que esta, no podrás hacer lo que estoy diciendo. Así que vamos a empezar con los truquillos. El primer truquillo sería lo que es una serpiente en Minecraft. Una serpiente, sí, una serpiente. Y para esto solo se ocuparán dos bloques de comandos. Vamos a hacer el comando repeater. Bueno, primero antes de todo, vamos a hacer un comando llamado sumon, ¿cómo es que se llama esta cosa? A ver, lo voy a buscar, lo voy a buscar, sumon, leash, ya sé cómo se llama, leash, 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 leash A, arroba todas las entidades, type, spider, que es lo que va a hacer, que va a tepear todas estas entidades, esto parece un botón pero es una entidad que va a estar tepeándose, a lo que es un spider, se me ha caído el Android, me espera, tenemos cadena, condicional y siempre activo y no van a estar encontrando ningún selector. Ahora para poder hacer esto necesitamos un generador, vale, un generador de araña, aquí está, tenemos la araña y ahora hay que bajarle un poquito el volumen a esto que me está apretando el Minecraft, a ver, a ver, a ver, listo, listo. Vale, ahora lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer es ponerle un efecto de invisibilidad a la araña, efect, arroba todas las entidades, type, spider, invisibility, 123456 al nivel 255 true. Y tendríamos por fin nuestra serpiente, aquí está, tenemos una serpiente en Minecraft, ahora si nos ponemos lo que es en survival y le empezamos a atacar, parece una serpiente pero se está enrollando, si nos ponemos en survival nos viene a atacar, vale, se ha quedado ahí pillada, como pueden ver me ataca y si la matamos, ahí está, la araña, bueno, la araña no, realmente es una araña que está con una cosilla ahí tepeándote constantemente. Así que vamos a ir con lo que es el siguiente truquillo, que sería, que no recuerdo aquel, que paguela tío, soy tan malo recordando lo que iba a hacer, pero acabo de acordarme. Y para este truco solo necesitaremos un bloque de comandos. El truquillo sería el siguiente, esta vez vamos a, para usar el comando execute, ya saben que para usar el comando execute, execute es para ejecutar cualquier comando de Minecraft a partir de una entidad, vale. Así que vamos a poner execute arroba peg, ponemos coordenadas relativas, coordenadas relativas, coordenadas relativas, ponemos ahora el comando summon, ponemos fire works, fighter works, rockets, vale. Lo ponemos en repetidor y siempre activo. Y ahora que va a estar pasando, que vamos a estar generando partículas de lo que es juegos artificiales y eso se ve bastante bien. Bien, esto se llama el truco de Minecraft, pero yo os aconsejo que si vas a hacer esto, que donde puse las coordenadas relativas, pongáis, aparte aquí en el medio dos y después ponemos el comando que sería summon, fighter, war, fighter works, rockets, listo. Cuando empiezo a hacer esto, ahora va a ser lo diferente y ahí están las partículas ejecutándose a partir de nosotros. Vamos con el siguiente truquillo que sería con el mismo comando execute, pero esta vez va a ser algo diferente. Aquí donde hay dos, vamos a poner esto y vamos a poner menos uno, vamos a poner esto, vamos a poner sets block, coordenadas relativas. Aquí ponemos, aquí ponemos esto, menos uno, espera que me he equivocado, aquí en este centro no hay que poner nada, vale. Ponemos esto, aquí ponemos coordenadas, vale, ponemos set block, set block, vale. Ponemos coordenadas relativas, aquí ponemos menos uno, aquí es donde se va a poner el menos uno y aquí vamos a poner el bloque que se te antoje. Voy a poner ice y que va a ejecutar esto, vale. Podemos ver que tengo un bloque de hielo abajo, pero si me pongo a caminar tenemos bastantes bloques de hielo por debajo. Esto va a estar ejecutándose, también si saltamos se nos va a ejecutar, vale. Como podemos ver, podemos saltar y volar a donde yo quiera, vale, donde yo quiera, game, mod, cero. Y para bajar no hay que saltar, creo, creo que sí, simplemente no. Bueno, vale, ahora parece, bueno, vale, podemos sí bajar, sí podemos bajar, como podemos ver, se están ejecutando bloques y ahora parece que no puedo salir. Vamos a ver, vámonos, no, no puedo salir, no puedo salir, no me deja bajar, no me deja bajar, vale, vamos a ver, vamos a ver que casi bajamos, casi bajamos. Ahí, 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 ahí está. Y esto sería lo del comando este, podemos poner cualquier bloque, vamos a ponernos en creativo de nuevo, game, game, mode 1, vale, esto funciona con cualquier bloque. Si ponemos aparte de ice, ponemos aire, va a estar poniéndose aire debajo de nosotros, ahí está. Y podemos seguir así infinitamente para trollear a nuestros amigos. Cada vez que intenten poneros así, se van a caer y se van a trollear toda la vida. Si ponemos lo que es, vamos a poner diamond block, si ponemos bloque de diamante, se va a estar ejecutando un bloque de diamante por debajo de nosotros. Porque eso sería lo del comando execute. Y este truco está bastante increíble, si me lo preguntan, está muy increíble porque podemos poner bloques a donde se nos antoje en cualquier lugar. Y yo en este lugar voy a estar recogiendo un poco, porque aquí es donde explico los comandos y no quiero que esto se me dañe. Y esto sería bastante feo, que se me esté dañando, vale, vamos a ver, no puedo bajar. Es imposible, casi imposible bajar aquí en el creativo. Os aconsejo que seáis cuidadosos, no puedo poner el bloque de comando, ahí está. Vale, estos serían los trucos de lo que es los top 3 bloques de comandos. Si vosotros tenéis lo que es el comando execute, el comando execute y el comando tp y el comando summon. Si tenéis el comando summon, el execute y el tp en la versión que está en Minecraft, pues podemos hacer este truco. Buscadlo, tienen que buscar lo que es el comando execute, así mismo execute summon tp y esos 3 comandos. Vale, si tenéis esos 3 comandos en su versión de Minecraft, vosotros podéis hacer esos trucos. Así que, ya sabes, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que a veces suba un nuevo video te notifique. Y un pequeño like se agradece. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. Y también quiero deciros que no voy a estar subiendo videos con mucha frecuencia porque tengo un problema. No es que tengo un problema, es que ya en mi país se acabaron las vacaciones y estoy de vuelta al colegio, ¿vale? Estoy de vuelta al colegio, necesito concentrarme más en lo que es eso en el colegio, ya sabéis. Estamos en un curso bastante alto para estar de 13 años. Y no voy a estar subiendo videos con mucha frecuencia. Así que si me ves muy poco activo en el canal es porque ahora estoy estudiando y todo eso. Así que, no sé ni siquiera cómo es que pude hacer este video. Pero es que estoy dando lo mejor de mí para poder subirlos. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. Ya saben, así que nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.